Vamos a ver lo que queda tras la evaporación, no sé si queda líquido, no, ya se ha solidificado y hay algún cristalito muy chiquitín, ¿verdad? Esto es la solución diluida, solución diluida, bueno, lo podemos ver a lupa, algo es algo, ¿veis? Luego lo podemos ver a lupa, algunos cristales hay. Vamos a las soluciones más concentradas, que están arriba, aquí arriba, vamos a ver qué hay. Bueno, aquí tenemos más cristales, bueno, algo es algo, aquí se ven cristalitos, no son muy grandes, ¿verdad? Bueno, tenemos que probar muy transparentes, tenemos, pero también se pueden ver a lupa, tenemos que probar con mucha más cantidad. Ya, a ver, aquí se ven algunos más, con mucha más cantidad, tenemos que probar. Bueno, aquí se ven muchísimo mejor los cristalitos, no es que sean espectacular, pero se ven, y aquí también. ¿Veis? Bueno, algo es algo. Por aquí se ven también. Podemos intentar ir a lupa, pero se ven los cristales, sí que se ven. Otro día muchísimo más concentrado. Bueno, veamos. Ahí se ven unos cristalitos bastante chulos, ¿verdad? No puedo mover porque estoy a pulso, pero bueno, algo es algo. Bien, voy a probar ahora con mucha más concentración y mucha más agua, ¿vale? A ver qué pasa. Día 5 de abril. Vamos a ver. Vamos a ponerlo arriba. Esta vez lo vamos a colocar aquí. Más concentración y más cantidad de agua. A ver si hay suficiente para que se formen cristales más grandes, que antes eran como muy finitos y muy transparentes. Vamos a ver si hay suerte. Mirad, me quejaba yo de que fueran tan transparentes, pero tiene sus ventajas, porque al microscopio, a 40 aumentos, por ejemplo, ya podemos ver cosas interesantes. ¿Lo veis? A ver si puedo hacerlo bien. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a afinar. ¿Lo veis? ¿Mola? moleste cristal, aquí se ve mucho mejor mucho mejor. Luego lo ampliamos. Mola. No está mal así, se ve mucho más chulo. Más luz, menos luz. ¿Veis? Vamos a enfocar mejor. Joder. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Esa es la estructura de las láminas cristalinas. Puedo moverlo un poquito. Pero ahí veis los cristales. No está mal. Esos 40 aumentos. Vamos a aumentar los aumentos. ¿A qué mola? Mucho mejor. Mucho mejor. Ahora se ve mucho mejor. Vámonos un poquito. Un poquito. Enfoquemos un poquito mejor. Ahora. Mola. Mola. Bueno, ahora se ve también muy bonito así, ¿verdad? Mola. 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 Bien. Mola. Bueno, en lupas parece más chulo, ¿eh? los cristalitos y ahí se ve uno mejor este grandote no está mal, no está mal sulfato de cobre